Hola, mi nombre es Dina Ramírez, vengo de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Vengo a hacer un intercambio académico en el país de Chile, en la ciudad de Valparaíso, en la Universidad Valparaíso. Esto lo hice durante el 2017, periodo académico 2, y pues quisiera contarles un poco de mi experiencia. Fue muy gratificante, ya que conocí muchos lugares, muchas personas, y esto me hizo crecer mucho como persona, como también profesionalmente, porque aprendí muchos conocimientos nuevos. Estando lejos de mi familia, de mi lugar de Tunja, me hizo ver que puedes hacer muchas cosas por ti solo, y que además te ayuda a crecer mucho. Es por esto que quiero compartirles con ustedes mi experiencia, y que vean las siguientes imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.